Música Buenos días, buenas tardes, buenas noches en función del día de la hora del país donde me estés escuchando esa es la segunda vez que grabo el vídeo porque la primera vez que estaba grabando el vídeo no estaba grabando el vídeo estaba hablando sola yo a la cámara entonces es una putada porque mi garganta no da mucho de sí y necesito que los vídeos sean cortos y ya llevaba 20 minutos hablando del vídeo así que vamos a cortarlo bueno, yo soy Mónica Corchado y soy la directora y creadora del Instituto Doc Coaching Instituto que incluye la Academia Online que por cierto puedes entrar ahora este mes de febrero el mes del amor puedes entrar a un precio muy reducido tienes el enlace aquí abajo en descripción tienes también la saga desafía de la reactividad saga que se compone de 3 libros acompañados de también vídeos que acompañan, valga la redundancia la información de los libros libro 1, libro 2 y libro 3 además también tienes el diario de los paseos y como digo cada uno de los vídeos cada uno de los libros tienes viene acompañado de vídeos que complementan la información visualmente y gráficamente de todo lo que te explico en el libro vamos a hoy quiero hablar de un tema que el otro día en Instagram hice una pregunta de qué es lo que más preocupaba qué es lo que más te preocupaba del comportamiento de tu perro y evidentemente ya sabía que la reactividad iba a estar como premiada ahí de número 1 pero esta vez curiosamente además de que era la reactividad la que más abundaba la que más se repetía las respuestas era precisamente la reactividad enfocada hacia corredores hacia bicicletas hacia monopatines todo lo que fuera rodado o que tuviera una velocidad ¿vale? es decir al movimiento no tanto al tema de 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 reactividad hacia otros perros esta vez sino que más hacia hacia la parte de movimiento entonces vamos a si tienes el libro número 1 cógelo y vete a la página número 59 ¿vale? porque quiero que hagamos una cosa quiero que yo ahora te voy a decir en la página 59 te explico al detalle cuáles son los factores que están detrás de la reactividad que nunca es uno solo siempre son es un cúmulo de varios factores reconocer identificar y saber ver cuál es el factor que influye en la reactividad de nuestro perro es muy importante porque si no vas a estar dando palos de ciego vas a estar confundiendo a tu perro vas a estar aplicando pautas que no son las correctas y vas aún a empeorar mucho más el problema que es lo que pues por desgracia me suelo encontrar porque dejadme que os digo una cosa no picotes no picotes de aquí de allá de allá de allá de allá consulta o ve hay muchísima información la reactividad es una cosa es un es un comportamiento que se puede trabajar de varias maneras tú tienes que escoger la manera en que más crees que se amolda a tu perro y a ti hay muchas vale yo no trabajo ni con comida ni trabajo con distracciones yo trabajo más la parte emocional del perro ¿por qué? porque para mí es la base si tú no ayudas a tu perro a que gestione emocionalmente la situación que tiene delante ya le puedes darte 50.000 kilos de chuches de salchichas o que te mire que estará aprendiendo a no mirar o estará aprendiendo a redirigir esa conducta pero no está aprendiendo a gestionar esa situación y para mí es la cosa es más importante luego evidentemente habrá situaciones en las que convenga una distracción o las que convenga una redirección pero como digamos como un 20% de situaciones donde no podemos manejar la parte de gestión emocional o no podemos manejar las distancias pero siempre y cuando tengamos distancias disponibles y una situación que podamos manejar ayudando al perro a que gestione emocionalmente de esas situaciones le estaremos empoderando a nuestro perro estaremos dándole herramientas al perro y nosotros saldremos de la ecuación muchas veces porque para mí no me sirve de nada si yo tengo que estar constantemente haciendo cosas para que mi perro no vea a ese estímulo lo que a mí me interesa es que mi perro vea al estímulo y sea capaz de autocontrolarse no me sirve que esté constantemente queriendo redirigir o distraer a mi perro yo no quiero distraer al perro yo quiero que mi perro se sienta cómodo ante esa situación y para eso tengo que manejar muy bien las distancias para eso tengo que manejar muy bien la parte de autocontrol tengo que manejar muy bien la parte de gestión emocional tengo que trabajar muy bien la parte de gestión de la correa tengo que saber cómo reforzar a mi perro que no hace falta que sea con comida ¿vale? o sea hay un mundo ahí que se puede realmente realizar sin tener que depender ni de comida ni de distracciones que eso a corto plazo funciona muy bien pero y cuando no puedas distraer o cuando el estímulo sea mayor o cuando no te sirva la comida para mí la comida es algo que utilizo muy poco muy poco o sea apenas un 5% de las cosas que trabajo las trabajo con comida cuando no hay más remedio y ante situaciones muy concretas pero para mí tiene una potencialidad muy grande la parte de gestión emocional que es una de las cosas que más hablo en el libro número 2 ¿vale? que es toda la parte de emociones gestión emocional la parte de estrés porque evidentemente tanto la parte de emociones como la parte de estrés están directamente relacionadas con la reactividad entonces ahora te voy a decir un listado de factores que pueden influir en la reactividad de tu perro insisto enfócate en que hablamos de reactividad hacia corredores bicicletas monopatines no estamos hablando de reactividad hacia otros perros no estamos hablando de reactividad hacia gatos no estamos hablando de reactividad hacia personas sino movimiento ¿vale? entonces te voy a dar el listado y ponme en comentarios conforme lo voy diciendo cuáles crees que pueden estar involucrados porque no hace falta que sea uno ¿vale? cuáles crees que están involucrados en la reactividad de los perros que tienen reactividad hacia el movimiento es muy característica este tipo de reactividad ¿vale? y hay un factor en concreto que está muy involucrado y que deriva en otro factor un factor deriva en otro ¿vale? pero que es el que menos tenemos en cuenta digamos te lo voy a decir socialización o sea si tiene problemas de socialización uso inadecuado de la correa ¿vale? principalmente tensiones correcciones etcétera sobre protección hacia que hemos dado hacia el perro esto principalmente es hacia perros pequeños educación inadecuada quiere decir que hemos estado aplicando una serie de pautas o ejercicios o adiestramientos que lo que han servido es para empeorar el problema es decir que a partir de cuando hemos aplicado esto han empezado a incrementarse los problemas experiencias traumáticas falta de habilidades sociales falta de autocontrol estrés dolor o enfermedad inseguridad o miedos gestión emocional el no saber interpretar nosotros el lenguaje canino por lo cual no sabemos anticiparnos y no sabemos ver en nuestro perro que es lo que le pasa con lo cual va incrementando sus reacciones sobre excitación instintos frustración dime en comentarios ¿cuáles crees de todas estas que están involucradas en la reactividad hacia corredores hacia bicicletas hacia monopatines y te voy a decir una de las más frecuentes que suelen haber evidentemente como digo realmente puede haber casi todas o sea puede que hayamos usado mal la correa en el momento en que nuestro perro presta atención a cosas en movimiento y eso ha provocado la reactividad de nuestro perro puede ser la socialización de que de que el perro no ha visto cosas en movimiento desde pequeño y y eso está directamente relacionado evidentemente con la inseguridad porque le provoca inseguridad y entonces por eso reacciona no tanto estaría la sala de protección experiencias traumáticas tampoco suele estar metida ahí dentro no quiere decir que no sea el caso de que ostras a mi perro le atropelló una bicicleta y ahora no puede ver las bicis vale pero hasta aquí estaríamos hablando de bicicletas exclusivamente yo cuando digo de reactividad hacia movimiento me refiero a que sea las tres cosas prácticamente que sea monopatines que sea bicicletas que sea corredores o sea lo que se mueve rápido vale falta habilidades sociales tampoco suele estar aquí metida esto porque esto es más hacia otros perros falta autocontrol bueno aquí sí que podría estar metido estrés evidentemente el estrés no es con el que se comienza normalmente pero sí que se va acumulando y va empeorando todo dolor o enfermedad normalmente normalmente por regla general en este tipo de reactividades no suele estar metida el dolor o enfermedad en este tipo de reactividad hacia el movimiento no quiere decir que no esté no que quiero decir que no suele estar vale suele estar en otro tipo de reactividades inseguridad y miedos es algo que podría estar gestión emocional aquí lo podemos coger un poco con pinzas pero sí evidentemente en cualquier problema de comportamiento hay problemas de gestión emocional es intachable eso vale el tema de la interpretación del lenguaje canino o sea que no sabemos nosotros anticipar según el lenguaje que muestra nuestro perro no podemos anticiparnos porque no reconocemos el lenguaje del perro con lo cual a lo mejor pasamos demasiado cerca de ese estímulo en movimiento y hace que nuestro perro reaccione sobre excitación evidentemente aquí sí que puede estar involucrada instintos y frustración para mí la más importante de todas estas en casos de reactividad hacia cosas en movimiento vale que es de los que estamos hablando ahora mismo bicicletas corredores bueno patines etcétera normalmente por regla general muchas veces suele estar la parte instintiva cuando vamos a cuando cuando podemos saber que nuestro perro tiene este tipo de reactividad instintiva que para mí es la más complicada de trabajar todas se pueden trabajar medianamente bien la parte instintiva para mí es la más complicada porque la parte instintiva no es un problema de comportamiento puede generar un problema de comportamiento a nivel social pero no es un problema de comportamiento per se del perro vale pero crea un problema en la sociedad porque que persiga una bicicleta que persiga corredores pues va a ser que pueda haber problemas vale pero la parte de instinto es la parte que es más complicada porque forma parte del ser de tu perro vale en los instintos no los podemos anular los podemos reconducir los podemos trabajar pero no los podemos eliminar vale en los instintos no se eliminan como si elimináramos caspa del pelo del perro vale los instintos se reducen o se aumentan con la cría selectiva durante muchas generaciones pero no en un año ni en dos ni en diez de tu perro vale cuando podemos distinguir que ese tipo de reactividad es por instinto una de las variables más importantes a la hora de saber si nuestro perro la reactividad que tiene es instintiva es porque también persigue y principalmente persigue cuando está suelto vale es una de las distinciones más claras muchas veces en ese tipo de reactividades porque bueno vamos aquí quiero hacer aquí un inciso el hecho de perseguir una bicicleta vale no es una reacción reactiva en sí misma puede ser como digo una reacción instintiva la reacción reactiva vendría cuando estando con correa el perro quiere perseguir esa bicicleta vale no puede porque tiene la correa y entonces llega la frustración y la frustración va deriva en reactividad ¿por qué digo que cuando está suelto y persigue bicicletas no es reactividad? porque la reactividad no es la acción en sí misma de perseguir la reactividad es recordar que es una reacción exagerada a nivel emocional cuando un perro persigue una bicicleta no está normalmente vale generalmente si es por instinto no está sobre excitado está excitado porque a nivel instintivo está excitado pero no está sobre excitado de fuera de sí vale otra cosa es que persiga una bicicleta porque tiene miedo a la bicicleta a las bicicletas y las persigue para echarlas del lugar entonces ahí sí que pudiera llegar a tener un comportamiento un poquito más alterado emocionalmente porque estamos hablando de que está el miedo metido dentro y el miedo es una emoción pura y dura pero el instinto no es una emoción vale el instinto es instinto no es una emoción pero sí que puede derivar en una emoción de frustración porque no puede liberar esa parte distintiva y esto como digo una de las características claves distintivas es el hecho de que estando suelto es cuando más inicia la persecución vale e incluso estando atado si manejamos bien las distancias el perro no tiene este impulso de sacar ese instinto a flote vale ¿por qué? porque no está lo suficientemente cerca como para que motive esta salida a correr entonces es una de las distinciones porque muchísimas veces la gran mayoría de las veces es al contrario es que el perro estando con correa tiene la reacción reactiva vale esta reacción exagerada a nivel emocional que pierde un poquito el control de sí mismo y normalmente suele ser con correa pero que cuando está suelto como él mismo sabe manejar sus distancias como él mismo como no hay una no hay una limitación por la correa como no hay una involucración directa nuestra a nivel también emocional gestionando la correa cuando el perro está suelto muchas veces no tiene reacciones reactivas entonces la reactividad la podemos ver sobre todo en perros que están con correa por eso cuando un perro tiene un instinto de de pastoreo o de caza vale o o o o de depredación de perseguir una presa vale eso no se puede considerar reactividad pero sí que se puede considerar reactividad si ese perro está atado quiere perseguir y al no poder perseguir llega la frustración y se pone como medio loco frustrado también incluso a veces mordiendo la correa o mordiéndonos a nosotros porque redirige vale entonces esa parte sí que sería la parte de reactividad en sí misma no la acción de perseguir ¿qué pasa? cuando mi perro persigue bicicletas o a corredores por instinto que evidentemente aquí tenemos que hacer dos cosas muy importantes una es saber manejar muy bien la correa vale para que no llegue la frustración y esta está directamente relacionada con una buena gestión del entorno a nivel de distancias vale y de uno otra más que es la interpretación del lenguaje de nuestro perro para anticiparnos y coger esa distancia necesaria para que nuestro perro pueda ver al corredor o a la bicicleta pasar y que no explote no salga su instinto y luego la frustración de no poder perseguirlo vale entonces que esto es una de las cosas que también bueno todo esto lo explico de manera hiper mega detallada en el libro y también en los vídeos que puedes ver casos reales porque las hay una serie de pautas generales que tienes que individualizar todo tu caso y tienes que observar también en este libro hay una serie de ejercicios que también recomiendo que los hagas porque es muy necesario para que sepas qué tipo de reactividad tiene tu perro a qué tiene reactividad y cómo puedes manejarla te explico todo el tema de las distancias vale que tienes que aplicar esto sumado a toda la parte de gestión emocional y estrés que está en este libro que te lo tendrías que aprender de memoria este libro también vale te va a hacer la unión el libro número 3 trata más del tema del miedo y del tema del olfato que nos va a ayudar mucho en el tema de la reactividad principalmente reactividad por miedo pero cuando hablamos de reactividad no instintiva sino una reactividad derivada o motivada por la frustración de no poder liberar el instinto vale aquí claro aquí no entra el miedo aquí no estamos hablando de una emoción de miedo estamos hablando de una emoción de frustración vale entonces es muy importante saber reconocer los primeros indicios de tu perro cuando porque a lo mejor tú no lo has visto pero tu perro sí que lo ha visto una bicicleta o un corredor por el ruido por tal por la liberación del suelo entonces aunque tú no lo hayas visto tú tienes que ser capaz de identificar en tu perro cuando se pone en alerta porque pasa un tractor y también se tira hacia él o un coche o lo que sea el perro el perro tiene un lenguaje anticipatorio vale en el que tú tienes que saber reconocerlo en tu caso en particular porque no es lo mismo por ejemplo los perros con orejas para arriba que los perros con orejas para abajo los pelos con cola los perros sin cola los perros de pelo largo los perros de pelo corto el lenguaje corporal es muy diferente dentro de aquí hay evidentemente a nivel general siempre hay un nivel general pero luego hay un nivel individual y el nivel esta parte es la que tienes que entender más que es la parte individual de tu perro como expresa tu perro el hecho de que se está preparando para perseguir o le está llamando la atención un estímulo que si se acerca más tu perro va a querer perseguirlo vale entonces esto es lo primero que tienes que hacer si no sabes esto te va a pillar siempre desprevenida y te va a pillar siempre de nuevas y luego vas a tener que estar trabajando una vez la frustración cuando realmente podrías anticiparte y trabajar la parte de gestión de autocontrol más bien sería vale la parte de autocontrol de oye autocontrolate y no liberes esta parte instintiva porque no vas a poder liberarla y te vas a frustrar y esa frustración va a derivar en reactividad vale entonces hay una serie de pasos hay una serie de mecanismos que tenemos que tener muy en cuenta antes de ponernos manos a la obra y todo esto es mediante la observación mediante el estudio con los libros con vídeos con un montón de información que tienes y luego de observación tienes que observar mucho a tu perro yo te aconsejo también que te grabes o que te graben porque vas a tener muchísima información cuando te grabas o cuando te graban porque vas a poder ver en tu perro diferentes señales que a lo mejor en la realidad no lo estás viendo y que te van a dar unas señales muy claras de cuándo tienes que anticiparte cómo tienes que anticiparte qué tienes que hacer para cuando te anticipas cómo tienes que reaccionar tú en la anticipación cómo tienes que reaccionar tú cuando no te has podido anticipar vale de no quedarte en el mismo sitio de una vez más buscar esa distancia esperar a que tu perro baje su nivel de excitación su nivel de frustración su nivel de rabia su nivel de estrés vale todas estas cositas las tienes que tener en cuenta pero hay que tener esto muy en cuenta o sea tienes que saber distinguir cuándo es por instinto y tienes que saber distinguir cuándo es por miedo cuándo es por 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 falta de socialización cuándo es por el tema de gestión de la correa cuándo es porque tu perro tiene una gestión emocional bastante baja tienes que saber identificar los factores es muy importante porque es la primera puerta que tú tienes que abrir no puedes trabajar la reactividad de tu perro si no sabes de dónde coño sale ni por qué está motivada esa reactividad de tu perro porque tienes que ir siempre a la raíz del problema olvídate de la reacción reactiva busca la raíz que lo que lo motiva que lo motiva cuándo lo hace desde cuándo lo hace y a partir de ahí créate tú tu esquema que esto te lo hago te pido que lo hagas con ejercicios en el libro número uno ¿vale? y también en el diario pero sobre todo en el libro uno para que identifiques realmente sepas identificar de dónde viene la reactividad de tu perro porque insisto si no vas a estar dando palos de ciego y te vas a cansar te vas a frustrar vas a mandar a la mierda todo vas a llegar a tu casa cansadísima y tu perro súper estresado no va a disfrutar el paseo tu perro ni lo vas a disfrutar tú con lo cual no le estamos dando la calidad de vida que nuestro perro necesita que es lo único que nos debería de importar ¿vale? en qué ambiente estoy viviendo en qué ambiente estoy haciendo que pasee mi perro ¿es realmente el apropiado o tengo que quizá cambiar algo en la estructura de los paseos o en las zonas donde paseo para que mi perro pueda disfrutar mejor de los paseos hay una serie de variantes que de verdad que tienes que tener en cuenta antes de ponerte manos a la obra sin esto no vas a hacer nada bueno, sí te vas a cansar te vas a frustrar vas a amargar la vida a tu perro vas a hacer que tu perro al final el paseo sea el peor momento del día porque lo pasan fatal entonces no queráis empezar la casa por el tejado no queráis correr el tema de la reactividad no es algo rápido no es algo rápido la parte de sobre todo la parte de gestión emocional cuando trabajamos la reactividad de nuestro perro no es rápida pero es la más efectiva a largo plazo entonces no cojáis cosas de a corto plazo porque a medio se os va a desbarajar a desajustar ¿vale? tenéis que ir siempre hacia hacia el largo plazo pero al largo plazo tenéis que mentalizaros ¿vale? tenéis que mentalizaros en que no es algo a corto plazo tenéis que poner de vuestra parte tenéis que poner tenéis que tener paciencia tenéis que tener constancia tenéis que tener eh eh disciplina ¿vale? y para eso creé el diario de los paseos con mi perro porque este diario que es para tres meses os va a ayudar muchísimo a la hora de eh avanzar con vuestro perro porque vais a tener días de mierda y ya te lo digo los vas a tener pero eh no importan los malos días importan los buenos los malos los guardas en un cajón y mañana será otro día porque esto no va solamente de tu perro también va de nosotros también va de ti ¿cómo estás tú ese día a nivel emocional? ¿estás cansada? ¿estás cansado? ¿estás frustrado? ¿estás amargado? ¿estás triste? ¿estás eh que no aguantas nada de nadie? entonces uff y aquí te hago una serie de preguntas que te obligo a que tomes conciencia de cómo ha ido el paseo dónde ha habido eh esas reacciones por qué o sea es importante que tomes conciencia porque sin tomar conciencia de lo que ha pasado y del por qué ha pasado no vas a poder avanzar ¿vale? así que eh decirme si vuestro perro tiene problemas de reactividad a nivel instintivo o sea derivado provocado por el instinto eh porque recordar una cosa que el perro persiga no significa que tenga problemas de reactividad lo que hay que trabajar es la parte de autocontrol frente a ese instinto pero eso no quiere decir que tenga problemas de reactividad no confundamos los términos que un perro persiga una moto o persiga un corredor es un perro que lo puede persiguir tú tienes que ver que es una reacción pero que sea una reacción no significa que sea una reacción reactiva la reacción reactiva es muy definida ¿vale? es muy concreta por lo que pasa que ahora llamamos a todo reactividad y llamar a todo reactividad también es flaco favor porque una vez más vamos a aplicar cosas que no debemos aplicar entonces que un perro reaccione de manera instintiva no significa que reaccione de manera reactiva lo que tienes que trabajar es esta parte instintiva porque la parte reactiva puede ser que venga cuando está con la correa o hay perros que no hay perros que con la correa no necesitan liberar ese instinto pero cuando están sueltos necesitan liberar ese instinto de perseguir bien para pastorear bien sea para cazar ¿vale? cuando hablamos de instinto acuérdate que no hablamos del tema de miedo otra cosa es que persiga por miedo porque quiera echar a ese estímulo del entorno porque le da miedo pero aquí no estamos hablando de instinto estamos hablando de miedo entonces cojamos las definiciones y los términos en el contexto en el que tienen que estar y no confundamos cosas ¿vale? así que nada más te espera la saga en la página de softwarelareactividad.com tienes el pack junto con el diario también para que lo tengas y lo rellenes y nada más y recuerda que también puedes entrar en la academia por un precio muy reducido durante este mes de febrero y te dejaré también la información aquí en la academia la academia es online con lo cual puede entrar cualquier persona del mundo y tienes 13 cursos tienes webinars semanales tienes la evaluación de vídeos que hago a los alumnos con tu perro que eso da muchísima información mucha, mucha información y nada más nos vemos en el siguiente vídeo yo me callo ya porque entre que antes que he tenido que hablar sin grabar y ahora mi garganta ya no da más de sí ahora necesito hacer reposo todo el día hasta que llegue el webinar de la tarde nada más chicos nos vemos en los siguientes es decir webinars bueno los webinars también pero nos vemos en los siguientes vídeos ¿vale?